bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy nos encontramos en la tienda wins donde manejan bastante variedad de ropa de temporada súper padre como chamarras sudaderas suéteres pijamas pantalones etcétera la tienda está ubicada en calle manuel doblado número 68 local 23 entre calle joaquín herrera y lecumberre la van a ubicar fácilmente porque afuera tienen la exhibición tienen grandes ofertas y está el nombre de la tienda que es ángel wins miren de mi lado derecho pues tenemos calle joaquín herrera donde se alcanza a ver la fachada amarilla si nos continuamos sobre manuel doblado vamos a llegar derechito a metro tepito vean aquí está el nombre de la tienda para que la ubiquen bien fácilmente luego de mi lado izquierdo tenemos en la esquina lo que se alcanza a ver la fachada blanca blanco con negro perdón es plaza galerías calle lecumberre y bueno la ropa que manejan es muy muy económica para que tú puedas emprender tu propio negocio los precios los van a sorprender manejan venta por pieza mayoreo paquete bulto hacen envíos a toda la república ya saben que sus datos completos en la cajita de descripción y aquí en pantalla por este recorrido nos va a acompañar nuevamente daniela que nos va a estar mostrando todos los modelitos nuevos que ya están llegando para esta temporada como estas manera hola hola pues bienvenidos de nuevo gracias mira ahorita nos acaba de llegar esta batita la de curumi que muchos 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 le están pidiendo de hecho esta monita es muy famosa muy bonito está padrísimo la velita esa es mi talla y mira en la parte de atrás perfecto y vino amplia y sus botones en la parte de frente y el precio es de 250 mayores la pieza 270 muy bien este precio que estamos viendo es de mayores 250 a partir de tres piezas si ahorita se está manejando por temporada otros precios bueno otros mayores tipo de mayores el mayor va a ser ahorita a partir de tres piezas iguales o seis piezas diferentes para que igual vengan este prevenidos todos de que se hayan quedado con el día de antes ahorita por temporada tres iguales o seis diferentes perfecto tres modelitos iguales o seis diferentes les respetan el mayor muy bien mira ya sabes acá como siempre las básicas y las sudaderas de cierre de caballero esta recuerda que vienen en grande y en extra grande vienen en varios colores el paquete viene surtido de 10 piezas viene con su gorrito si también ahí tenemos la pijama polar para el niño porque ya sabes ahorita en las noches y en las mañanas se siente el frío y en las tarecitas hay calor pero si duermen calientitos en la noche está padrísima esta viene por tallas esta viene como para de dos a seis años aproximadamente vamos a ver su precio de 52 52 mayores ya sabes todo por paquete te baja los paquetes vienen de 10 o 12 piezas bien y este es el precio de la de la sudadera grande y extra grande está perfecto igual acá tenemos los mamelucos de esos ahorita tengo varios modelitos tengo de sony tengo de pikachu tengo este cómo se llama de stitch así que ya tengo varios como esos modelos te valen 155 mayoreo vienen por centímetros de los 100 a los 140 y aparte tengo otros modelos que vienen siendo como el de budi y dos modelos de harry potter y de deadpool esos te valen 180 mayoreo vienen en los mismos tamaños muy bien está perfecto igual por acá estos mira también tengo más mamelucos como éste así igual que en el de niño el de pikachu el de unicornio el de kitty y así esos te valen 170 igual el de wood y de pool y los de harry potter te valen 200 de mayoreo también ahorita nos llegaron la bata miran como la de su liban esa apenas nos llegó ese es modelo nuevo eso viene un italia es infantil para niño igual también tenemos para los que quieran algo navideño nada más me llegó un modelo pero tenemos esta sudadera que es la que tenemos acá de este lado esa les vale 110 el paquete viene con colores surtidos de esa igual la manejamos un italia esta de por acá muy bien en la parte de adentro es esta afilpada ajá viene ligeramente afilpada aquí pues ya saben no tenemos la básica tirante olímpica y la de licra de manga corta ajá en 23 mayoreo ya saben igual por paquete se les se les baja el paquete viene por color pero se le puede surtir como el cliente quiera de eso no hay ningún problema muy bien 23 pesitos super económica este ya sube a 32 a 32 son un italia verdad pero son un italia si son licra bastante ajustable muy estrecho y ya sabes este las de peluche que por la temporada son de las que más se venden igual manejamos varios colores es un italia 127 mayoreo 147 la pieza si igual acá de este lado tenemos esta como batita bueno algunos también la llaman maxi sudadera acaba de regresar acaba de regresar ya la teníamos tenemos así tenemos una estampada que más adelante pueden ver el gorro igual peluche con gorrito y todo mira bien afilpadita el frío en las orejas estas son un italia personal y así vienen antes igual el paquete viene sortido en colores ajá y mira también mayoncitos estas a que le llaman mayón de punta si también este lo buscan mucho este lo manejamos en negro en gris oxford y en color menta no es como un verde menta algo así 55 mayoreo igual un italia y mira está perfecto para el frío verdad esta tiene su afalpado y muy ligero este acaba de llegar porque este no lo habíamos visto en este igual acaba de regresar a regresar los modelos que manejamos usualmente pero luego así como llegan se van muy bien vuelan los modelitos así que les recordamos hacen envíos si hacemos envíos a partir de los 10 mil pesos los envíos ahorita los manejamos únicamente por paquete cerrado si se manda la paquetería de su preferencia no sólo a ustedes nos mandan a nosotros la mercancía que quieren y ya conforme vamos realizando su pedido ya les vamos confirmando que hay que no hay así sus pagos son en efectivo puede ser este en transferencia o en depósito ya dependiendo pues ya se les ya se les mandan los números correspondientes muy bien el horario aquí en la tienda de ocho y media a cinco y media de preferencia llegar aquí más o menos como 5 20 5 25 10 por este lado si mira ahorita de estos pues ya los conoces estos vienen cortitos afelpaditos y ya con su jareta acá si recuerden que todo lo manejamos un italia estos apenas igual regresaron son mayoncitos para niña estos vienen por centímetros como este es el de 70 centímetros vienen en 70 bueno 50 60 70 y 80 que más o menos sería de 8 a 5 de 5 a 8 años pero igual por dentro tienen ligeramente afectados a perfecto los pacientes usualmente vienen con puro marino algunas veces viene un color negro y así pero es raro luego cuando viene así estas son las que varían las muñequitas que tienen aquí mientras te enseño como cuáles precios muy económicos 42 55 muy bien padrísimo tenemos el de muñeca están bonitos modelos afelpados para el frío está súper bien para que sus nenas no se congelen y en fashion muy bien mira tenemos este de animal print también afelpado afelpado ahí está este apenas nos acaba de llegar este igual ya saben un italia pero tiene buena licra ahí perdón mira estira bastante ahí está 40 pesitos y viene ligeramente afelpado de este viene en marino y viene en negro muy bien recuerden recuerden que el mayor es a partir de tres piezas modelos iguales o a partir de seis seis pues tres iguales o seis diferentes mira ese es el que teníamos allá afuera el de punta así que mira estira bastante todos estos que están los colores ahí están todos negro marino este y pues aquí me hace falta de gris sí de este la verdad ya son últimas piezas así que si quieren de este que le corran porque de este es de los que más se venden mira aquí tiene su levanta pompas aquí como tipo fajita el paquete de este viene de 16 piezas son varios colores de este no viene negro viene un color gris oxford así que pero no no se maneja muy bien bastantes modelitos en mayones mira acá ya pasamos con los con los de terciopelo como éste viene sencillo estos vienen afelpado mira también este lo estamos vendiendo mucho el animal print viene sencillo pero éste sí súper buena mira también tengo como éste con brillitos y éste viene afelpado todos estos vienen los paquetes surtidos perfecto aquí les voy a mostrar los precios 62 68 78 48 60 entre los precios muy económicos y mira está perfecto también como pijama mira de hecho viene ahora sí que pachoncito de adentro pachoncito de afuera viene una talla muy bien mira también tengo de este este viene grueso no esté bien y bastante grueso se siente muy bien y es muy amplio verdad si mira estos son un italia pero este es amplio no sí mira ahí está un 36 38 aquí que por dos veces 92 pesos 92 pesitos de mayorero bien y venden por pieza también sí por ejemplo una pieza como éstas te sube de 10 a 20 de sube 10 pesos y si es un precio común este tipo te sube 20 pesos perfecto entonces por pieza también vende pero pues lógicamente sube sube el precio mira también tenemos como éstos con su jareta aquí arriba su bolsa tiene sencilla de atrás igual mira su afelpado y su afelpadito ahí está ya sabes en todos los afelpados 90 pesitos muy bien económico hay de 45 los que quieran ahí éste iniciar con su negocio está perfecto mira también estos son de los básicos por decirlo así y éste viene sin afelpado les dijeron permiso mire éste viene más grueso y viene con su resorte abajo este igual este es como éste nada más que éste viene afelpado ahí está su precio 57 pesitos muy bien estos los pueden dar este hasta el doble verdad se vende sí de hecho si he visto en facebook que luego los dan más caros y no sé qué así como que a caray yo los encuentro por allá en otro precio y entonces ideal un buen margen de ganancia en estos modelos anímense para iniciar su negocio y si cuentan con uno pues vénganse a surtir porque los modelitos se acaban de volada este viene con su bolsa y viene con su jareta igual pues se maneja en un italia este ya ves que se retuvimos un regreso pues éste está más grueso así que de todos estos los paquetes vienen surtidos en colores vienen de 10 piezas éstos pues ya sabes y también afelpado muy bien se siente delgadito pero viene calientito estos son con una tela más gruesa y también vienen calientitos ahí está todo en la mercancía te da una talla 34 36 de todos estos igual los paquetes vienen surtidos un negro mira también tengo como éste sí es como de tipo pana este viene sencillo va está ligero 117 igual paquete viene surtido muy bien los precios ya son de mayoreo son a partir de tres piezas mira acá pues igual ya tenemos este los de vestido este viene super afelpado este viene un poco menos pero igual por ejemplo este viene en marino en negro en este en café y en este gris sí y todos con bolsita éstos verdad sí sí mira pero los otros sí los demás sí ese tampoco ahí están sus precios ochenta setenta y ocho igual todos vienen surtidos en colores todos los paquetes vienen de 10 piezas todos estos de 10 piezas igual los de abajo verdad 10 piezas ahí va a reducir el precio apenas nos llegó esta semana tiene ligeramente afelpado viene piel este si viene con sus bolsitas y mira el acabado que tiene arriba a ver bonito modelo este acaba de llegar nos dice sí y los paquetes igual vienen surtidos este acaba de regresar porque ya se nos había agotado mira yo se trae su jaretita así con brillitos viene liso y nada más con su bolsita acá y mira este viene con puñito un yoguer no te puede ver muy bien este está felpado esta igual la pena nos acaba de llegar de este ya me quedan muy poquitas piezas pues alguien quiere que le corra este es el manejo mira por tallas ah este es por tallas sí chico mediano hay pocos modelos por tallas verdad la mayoría sí de hecho casi todos son este unitalla y es que en sí nosotros lo manejamos unitalla pero porque no cambia mucho el tamaño cambiar algo por uno o dos milímetros o así es raro que cambia demasiado mira también tengo de esos y es que de estos así que por ejemplo de este normal me queda así en plateado de este si tengo más colores lo tengo en verde militar plateado dorado de este nada más lo tengo en este color y en un como cafecito ajá mira esto los cuadrados se venden mucho y ve aborregado aborregado y aparte viene más acampanado este es amplio ajá aquí se ve y el paquete viene con todos los estampados que ven aquí está bonito este modelo está muy amplio mira muy ancho 75 super bien mira igual este que preguntan mucho por pan saborregado aquí tenemos sí aquí está así que esto es de los que más preguntan así como que de los más famosillos también este es para caballero mira igual viene afelpado acá tiene su bolsa de estos manejamos varios modelos por ejemplo de este si viene este paquete por modelo van por tallas pero pueden llevarse así como que hemos surtido y se les respeta el precio del paquete de la mano muy bien ahí está mira este también es de caballero este modelo apenas nos acaba de bueno acaba de regresar nos lo mandaron de nuevo y vienen en otros colores un poquito diferentes es un italia un italia muy bien 34 esa ciudad de este ya me quedan pocos este viene más sencillo a sus franjas camuflajeadas no 52 pesos con su sierra acá mira este bien estampado bonito igual el paquete viene sortido en colores 75 el precio 75 mayoreo acá tiene su bolsa este viene un poco más afelpado mira este como que un intermedio entre este y entre el otro igual se manejan varios colores este paquete igual también viene surtido este pues ya sabes es el básico así que siempre lo van a encontrar aquí el WT este todo el año lo trabajan todo el año se trabaja este se acaba llega si igual este este también lo han pedido mucho ajá cualquiera de los dos se vende igual es que prácticamente son lo mismo lo que cambia más que nada es la marca muy bien y mire como este este también lo piden mucho mira este igual viene con colores así bonitos mira más encendidos 69 pesitos 69 pesitos y sus estampados por acá verdad ajá mira aquí se nota un poco más en cada modelito hay unos 5 o 6 colores aproximadamente ah muy bien como 6 7 colores más o menos colores básicos no muy padres ajá perfecto mire igual pues acá tenemos los tops este que tiene su relleno este más para el calorcito de estos por ejemplo todavía tengo paquetes si ya de este ya es único color de este ya está agotado ahorita ajá muy bien para que van bien el precio bastantes modelitos sí que los paquetes de 10 paquetes surtidos en todos los modelos son los paquetes de 10 o varian varian si ah muy bien la mayoría si viene de 10 ajá pero algunos nada más poquitos modelos vienen de 12 piezas perfecto igual si quieren la docena pues ya se les da este se les da escoger de cajones ah muy bien mira ya quedo ahorita que me preguntan mucho por los conjuntos deportivos ahorita ya solamente me quedan estos ajá estos vienen sin la felpara todos estos vienen sencillos todo te da una talla 34 36 ajá los paquetes vienen surtidos en colores sí diferentes precios en cada modelo diferentes precios que si se preguntaba por el modelo que tiene el corazón aquí lo tengo cuál es y este apenas no no solía regresar mira este el 145 ajá es unitalla unitalla muy bien en colores también diferentes y colores diferentes perfecto igual vienen como 7 colores diferentes muy bien este tenemos por acá también este viene surtido este es enterizo viene de una sola pieza mira ah perfecto 155 ajá ajá muy bien este modelo viene un poco más reducido pero este viene afelpado por dentro así que este es de los más gruesos que tenemos este modelo 127 ese mira más sencillitos y ahorita lo acomodo porque ya se me cayó ajá 126 hay bastantes modelitos y los precios también van cambiando 157 por acá ajá como de este modelo ya solamente me quedan este color ajá de este igual ya me quedan pocas piezas estos todos estos son de caballero en 120 mayoreo estos si se manejan por tallas chico mediano grande todos estos vienen en marino en gris oxford gris perla y negro perfecto todos estos tienen su afelpado ligero por la parte de adentro modelos muy bonitos muy padres estos de caballero son por tallas muy bien miren acá para los que están buscando boxer mira ahí tengo unos ajá este viene más sencillo y viene un poquito más reducido son de 10 pesitos y aquellos son de 13 pero vienen un poco más gruesos y son un poco más cómodos ajá vienen un poco tienen un poco más de ligera cualquiera de esos dos por paquete los paquetes vienen de 12 si les bajan un peso pero por ejemplo este vino en Italia ese el paquete viene por tallas así que todos esos se manejan en talla sexta muy bien y por acá pijamas y ahorita ya sabes la pijama ahorita es lo que más se viene ahorita esa nos subió de precio ya la tenemos en 62 ya ven que les dije aprovechense ahorita porque luego va a subir ajá así que pero igual pues sigue siendo muy económica esa de 62 es la juvenil esta viene delgadita viene un poco más reducida viene muy cómoda la verdad todos los paquetes vienen por este colores colores surtidos colores surtidos estampados surtidos la de 78 esa es para caballero pero igual es como tipo juvenil si igual viene surtida en colores y en estampados ya las otras las que le siguen todas esas vienen un poco más amplias aparte viene la tela más gruesa todas esas las manejamos igual colores y estampados surtidos y en algunas los como se llaman los bordados muy bien tienen surtidos aquí vemos el precio de esta 82.79.76 el ciento esta es la que nos menciona un poquito más amplias aquí está su precio 105.195 97.92.87 bastantes precios en cada modelito van cambiando y por acá mira acá apenas nos llegó este modelo este la verdad es que la tela si viene gruesa es solo la sudadera aparte de estirar si mira me llegó este modelo me llegó este este así que algunos de estos modelos son nuevos incluyendo los del principio ajá así con brillitos esos también son nuevos modelos todo esto es una talla si mira este es muy amplio este es un 40 no? más o menos más o menos ahí está 128 o tres piezas mira la tela está bien suavecita se ve padrísimo por los brillos y mira vienen varios colores los paquetes igual vienen surtidos por colores ajá el total de cada uno son diez piezas mira que este pues este ya no se había llegado antes ahorita los nuevos serían como este de corazón ajá y este ajá muy bien igual este mira que preguntan luego mucho por los de por un sueltercito de cuello alto este podría ser una buena sugerencia o igual el básico de botones este de por aquí todos estos todos estos modelos vienen los paquetes surtidos ajá todos vienen de diez piezas muy bien bueno ahorita las que están por las que preguntan mucho son por estas las camisas bueno las tipo camisas ah estas franelas ajá ajá estas vienen de una talla cada paquete te viene de diez piezas ahí están los precios por mayoreo docena y por ciento muy bien ahí vemos el primer precio pues es el de mayoreo ciento quince pesos está azul ajá y la otra ciento veinte es más larga si mira la que es de ciento quince esa viene bonita ya viene corta y aparte viene con su gorro ajá y la de ciento veinte esa viene larga algunos la manejan también como vestido si perfecto bonito el modelo es largo ciento veinte pesitos está súper bien ciento veinte pesitos y por dentro es ligera si verdad ligera si aquí vemos no es afelpada ni aborregada son ligeronas son ligeritas están muy padres y mira acá de este lado tenemos las que son así como que más de temporada que son para el frío ajá todas estas mira como de hecho esta verde nos acaba de llegar ese nuevo modelo apenas nos llegó hace rato en qué precio llegó ciento ciento treinta y siete mayoreo esa si te fijas si viene apeluchada por dentro si aquí se ve ajá mira así que si viene gordita todas estas igual vienen con los todas son unita ya y vienen solidas en colores perfecto ahí vemos sus precios aquí las alcanzamos a ver en todos los modelos noventa y cinco el vi eh bueno es color vino noventa y siete ciento sesenta y cinco el de por acá bastantes modelitos muy económicos que más por acá acá pues las básicas las sudaderas son unita ya estas verdad abierta y cerrada las de dama las manejamos en mediana y grande ajá y las de caballero las manejamos en grande y extra ya las que están al lado la que es este de santa claus la lisa y la de estampado esas si las manejamos unita ya estas están preciosas ajá la de santa claus viene con los colores surtidos ajá la lisa también y la otra viene con los estampados y con los colores surtidos muy bien ciento treinta y ocho pesitos ajá aborregada esa es la que vimos al inicio del video la que vimos al inicio del video exhibida ajá y mire por acá tenemos esta que es como batita para dormir esta igual la manejamos en color y estampado diferente también tenemos pantalón de dama pantalón de caballero igual también aquí de este lado esta es una de una marca y esta es otra marca igual esta es para caballero solo es el pantalón y por acá vemos otros este modito está muy bonito cincuenta y siete pesos cincuenta y siete pesitos mayores la bata y ya saben igual por docena les baja de precio por paquete ahí está el precio por docena y te siento oye son bonitas verdad si si todo bonita ya mira ahorita estos los están pidiendo mucho los de pana este viene ligeramente afelpado ajá este viene sencillo nada más que este igual viene con el pie un poco más anchito ajá si y este es más y este es más entumado más reducido ahí está su precio así que están suavecitos seis nueve ochenta este viene en más colores oscuros y este viene un poco de más surtido trae el azul, el vino y negro si mira y de este este lo manejamos de la talla 5 a la talla 13 ajá mira son varios modelos que este mira te queda este precio si te llevas a partir de 10 piezas las 10 piezas pueden ser surtidas así que no importa la talla o el modelo del jean necesitas que sean a partir de las 10 ya se te respeta el precio de 125 ajá y mira ya por acá le seguimos con los mamelucos son los que están exhibidos allá afuera ajá mira tenemos de sony de cocorrilo de chimuelo por acá tenemos de mario bros el que te mencionaba de harry potter que está más un poquito más caro mira de spider-man acá como el de woody son de hecho aquí mira los ponemos así chico mediano grande y aquí mira si te fijas le ponemos la talla que es ah muy bien 6 talla 6 ahí está así que aquí se les pone las tallas este quedó por ahí perdido todos estos con gorrito y todo verdad si mira ahí está padrísimo los modelos los mamelucos este viene así y ahí está el de mario también tenemos el ruido ajá ahí están bastantes mamelucos ahí está otro el de stitch mira de hecho este viene de 62 unas cositas acá y mira si un poquito más personalizado igual el de dragón viene con su colita ah con cola ajá perfecto ya por acá vemos de adulto sería si estos serían los de adulto y bueno los manejamos prácticamente los mismos modelos sí el precio ahí está 170 unicornio ese es un pokemon 155 ya no se le ve la cara al pokemon mira y aquí tenemos la batita que teníamos afuera esta es unicornio mira aborregado el gorrito viene aborregado por acá viene un poco menos perfecto y mira viene con su cuernito y toda la cosa mira la de kurumi que vimos hace rato aquí la vemos otra vez 250 mira ahorita nos llegó este como esta manito ¿como esta manito? viene con su moñito ah está padrísimo ve como una capa si traje antes si viene esa mira aquí trae su su guante ajá aquí tiene sus botones muy bien esta 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 amplia y calientita ¿eh? ahorita te bajo para que te ya tengo 250 Ve nada más, y eso que no está abierta completamente y ve, y mira, chécate, y en la tela no sé si se alcanza a distinguir los moños. Sí, están marcados aquí, muy bien, aquí viene muy bonita, está padrísima, súper calientita. De hecho nada más me llegó de este, nada más me llegó de Mimi, sí está bien bonita, muy cómodo, y si les digas también el bordado está bonito. Sí, 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 ahí está, 250 pesitos, está súper bien, tres piezas en 250, recuerden que también les venden por pieza, pero sube el precio. Y otra vez aquí, la batita de niño y también de Spiderman. Y para que las nenas no pasen tanto frío. Los mayones en licra, ¿en qué precio estos mayones? Estos en 26. Ah, económicos, 26 pesos. De estos tengo de 60 centímetros y de 80 centímetros. Estas que vemos por acá están 110. Ajá. Pues ya son bastantes modelos que siguen llegando. Mira, ahorita nos acaban de llegar los vestidos. ¿Sí? Todos estos los manejamos unita ya. Los paquetes vienen de 10 piezas. Usualmente se manejan en color como café, esto es como un café doradito, clarito. Ajá. Gris, perla, en verde, en rojo y en fuchsia. Y hay algunos en los que vienen en magenta y también aparte viene en negro. Perfecto, por acá vemos sus precios, 142, 168, 145. Van cambiando. Los modelos están preciosos. Son muy estrechos, son unita ya, ¿verdad? Unita ya. Muy bien, un 36, está súper bien, les queda perfecto. ¿Y por acá? Por acá pues tenemos la, este, ¿cómo se llama? Ya las tiene más. La ropita de, este, más como para calor. Ajá, estas ya son las que todo el año, ¿verdad? Estas. Sí, que ahorita la de tres piezas, las que vienen de short, pantalón y blusa, de esas ya las tengo acá atrás, me quedan unas cuantas piezas. Ajá. Pero igual de esas de 88 todavía tengo. Muy bien. Pantalón y blusa de manga corta y blusa de manga larga. Cualquiera de las dos son de 88. Y también tengo de línea en 55, esa viene con short y su blusa de manga corta. Ajá. Son unita ya, ¿verdad? Estos modelitos. Unita ya. Por acá, mira, si te fijas, pantalones, este, que son para el calor y algunos pantalones de aquí que ya son las últimas piezas, únicos colores y así. Y ya acá son los mayones para hacer ejercicio, que unos vienen con transparencia, otros vienen más sencillos, son los llamados colombianos. Ajá. Y aparte tenemos lo que son, este, los mayones, los básicos, que es el de sin faja, en marca yera, con faja en marca yera y con faja en marca Lady Polo. Ajá. ¿Igual? Perfecto. Pues bastantes modelitos, muy económicos. Y vemos los sleeping. Y su bolsita para dormir. Ahorita ya me llegaron un poco de más modelos. Ya te manejamos de Mickey Mouse, de Batman, de Spider-Man, de Minion, de Sonic. Ajá. Puede ser que después también me traigan este de Igor. Y el otro no me acuerdo cuál era. ¿El precio quedamos en? En 115 mayores. De este aprovechan porque igual ahorita está de oferta. Va a estar muy económico, 115 pesitos. Bajaron de 135 a 115. Pues súper bien. Este, la medida es de unos 50, unos 40 me parece, ¿verdad? Aproximadamente. Perfecto. Ahí están. Están tus modelitos que siguen llegando. Económico. 115 pesitos está regalado. Y mira, igual acá pues tenemos la básica. ¿Cuál sería? La térmica de cuello alto y cuello redondo. Esa la manejo en Darón y la manejo también en Yera. Ajá. La de Darón te valen 35 mayoreo, 33 por docena y 30 por ciento. Ya si te llevas el bulto sería de 26. Ajá. Y la Yera te vale un poco más cara. Esa es de 40, 38 y 36 el ciento. Muy bien, unita ya. Sí, ambas las manejo, tengo el cuello alto, cuello redondo. Los paquetes vienen por color. Ya que si quieren que se les surta así por docena y así, con mucho gusto se les surten. Y acá tenemos como estos, mira. Estos vienen así como que con su fajita. Ajá. Y estos que son llamados como los vehículos, algo así como que les llaman. Por ahí va, por ahí va. Sí, sí, más o menos. Es la idea. Más o menos, esa es la idea. Estos los paquetes vienen de 10 piezas. Las 10 piezas vienen surtidas en color. Y mira, también tengo acá como estos, que son así como que los básicos, para que no anden con sus transparencias. 24 pesos. 24 pesitos. También de estos vienen, son varios colores, son surtidos. Ahí está, bastantes modelitos económicos. Ya sabes, aquí puro económico. Sí, recuerden que mayoría es a partir de 3 piezas, pero son modelos iguales. Y a partir de 6 piezas, pues cambian los modelos. Pueden llevarse distintos modelos en toda la tienda, a partir de 6. A partir de 6. Y mira, ahorita nos llegó este modelo, porque de la, ¿cómo se llama? De la efecto piel. Ya no hay. De esa, ya está agotada. De los dos modelos que teníamos, ya fueron. Muy bien, acaba de llegar este. Y nos acaba de llegar este. Mira, este viene así. Viene para que saquese el piecito. Y mira, este salón aquí. Esta viene muy afelpadita, mira. Tanto de aquí como de acá. ¿Ya viste? Sí. Este es nuevo modelo, así que aprovechen, porque van a volar también. Unitalla. Mira, estira. Y este de momento es el único color que tenemos, que nos llegó. Muy bien. 65 pesos, 3 piezas. A ver, vamos a ver otra vez cómo viene la parte de abajo. Ah, se siente bastante bien. Sí, te digo que se siente bueno. Y aquí sale el dedo, ¿verdad? Para esos lugares que hay mucho frío. El talón. El talón del... Ah, muy bien. Muy cómodo. Así que aprovechan. Así que para los lugarcitos donde hace mucho frío, que necesitan algo debajo del pantalón. Sí, bueno, yo sí me lo imagino, ¿verdad? Ajá. Pues ya así, ya no les da este tanto frío. Y mire, también tenemos como estos. Estos sí, ya los conocen. Sí. Así que es el completo, con faja. Estos los paquetes vienen, paquete surtido y paquete de puro color negro. Mira, te baja un pesito. Ahí está el precio. 34. Y de estos ya únicamente me queda en color beige. Este. También se acaban de volar. Sí, antes lo manejábamos también en gris y en negro. Y ahorita ya no me les quedó así. Aprovechen que todavía tenemos unos pocos. Este es el redondo. Muy bien. Bueno, ya saben que todo es de importación, con precios muy, muy económicos. Número telefónico para realizar pedidos en la pantalla y en la descripción. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. No se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like, que nos ayudan bastante. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otro video.